Y está bueno que se haga en Villa de Rosario. Viene muchísima gente de todos lados y está destinado a ciclistas y a gente que practica esta actividad del indoor bike. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad del día sábado? Sábado 11 de noviembre. Son tres, consta de tres Rai. La gente puede hacer o las tres Rai, o dos o una, de acuerdo al estado o lo que piense que puede llegar a durar. La primera Rai es Farclay, la hace un instructor de Córdoba con una instructora de San Francisco. La segunda Rai es Power Strange, la hace una instructora de Rosario con otra chica de Villa María, otra instructora de Villa María. Y la tercera es Interval Trainer, que la hacemos Florencia Procopio, que es la primera máster italiana aquí en Latinoamérica. Y yo la acompaño en esa máster. ¿A quién quiere participar puede hacerlo? ¿En una, en dos o en las tres juntas? Sí, sí, vos podés hacerlo. Por ejemplo, hoy día vinieron y se anotaron dos y me dijeron, yo me anoto para una, pero a lo mejor estando ahí quiero hacer otra. Entonces, sí, igualmente vos le tenés que buscar la bici para esa persona que hace una hora. Entonces puede disponer después para hacerlo la segunda y la tercera hora. Bueno, entonces todos aquellos interesados tienen que anotarse anteriormente. Exactamente, sí, es hasta el jueves porque yo traigo bicis de otros lados. Entonces después no voy a tener más bicis, digamos. Y siempre tengo que dejar cuatro o cinco bicis por las dudas algunas se rompan. Si hablamos de costo, bueno, ¿tiene un pequeño costo de que la gente se interiorice? Sí, exactamente. Una sola RAI sale de 350 pesos, dos RAI 600 y tres RAI 750 pesos. A los primeros 50 inscriptos les regalamos un kit que consta de una camiseta de ciclismo, una caramañola y una toalla. Eso es a los primeros 50. Después de los 50 le damos la caramañola y la toallita, pero no la remera. Bueno, entonces recordemos cuándo va a ser esta actividad, desde qué hora estaría comenzando y dónde. Esta actividad comienza a las 19 horas, pero los que van a participar tienen que presentarse una hora antes. Para acomodar las bicis, porque cada bicicleta va a tener su nombre. Entonces tienen que encontrar su bicicleta porque tenemos 58 inscriptos. Entonces vas, la acomodás a tu altura, te podés poner la remera que te regalamos del evento, entonces así todos están iguales. Viene, te digo, tenemos una visita de Brasil, de un instructor de Growth Cycling, que es de Brasil, viene a participar de la RAI. ¿Dónde va a ser? En el Salón Complejo B de Caco Barbosa, allá en la ruta, cruzando la Sarmiento.